Estos últimos días, la popular tiktoker Domelipa ha sido tendencia debido a que se rumorea que ha iniciado una nueva relación con el influencer español Iván Martínez. Pese que hace menos de un mes, la tiktoker se había comprometido con el cantante Deco y como era de esperarse, en las redes sociales sus fans brincaron de emoción deseando lo mejor a los futuros esposos. Sin embargo, poco duró la ilusión a la joven pareja porque repentinamente anunciaron su separación tras planear su boda. Ahora Dome se encuentra en la mira ya que ha sido vista bien cariñosa en los premios Influencer International Awards con el polémico Iván Martínez. Luego de esa premiación, los twips de Domelipa Iván estallaron las redes, puesto que todo apunta a que los tiktokers se envían curiosas indirectas mediante Twitter. Me quiero quedar en España. Mi casa es el mejor lugar de España. Asimismo, el influencer habría afirmado que Domelipa lo dejó enamorado en la reciente premiación al que asistieron. Me enamoré en Ibiza, pero... Pero sin duda lo que sigue aumentando las especulaciones sobre esta nueva parejita de influencers son estos twits. Todas las indirectas de los creadores de contenido han generado sospechas entre sus seguidores, pues todo cabe indicar que se estaría formando un nuevo romance entre Domelipa y uno de los integrantes del Team Ken. Que ya no estás, no tengo tu cintura, nena, y hasta que te perdí...